¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Universo Pop y ya estamos en la sección Jueves Sexy con Thalía. La semana pasada les hicimos una dinámica acerca de que para ustedes como fans, ¿quién consideraban que de las tres Marías era la más sexy? Los resultados quedaron así según sus votaciones. En primer lugar consideraron que Marimar es la María más sexy de Thalía. En segundo lugar quedó María Mercedes y en tercer lugar María la del barrio. La dinámica de esta semana es ¿cuál consideras que es el video más sexy de Thalía? El equipo Universo Pop debatió acerca de esto y consideramos para nosotros que el video de Gracias a Dios de Thalía es el más sexy en toda su carrera. ¿Se acuerdan de este gran video? Con ese corset, esa peluca, ese maquillaje que nos sorprendió a todos. Pero si tú consideras que no es el video más sexy de Thalía, déjanos en comentarios para ti cuál es su video más sexy. De fan a fan, espero tus comentarios. Yo soy Erika Pop, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Y adelante con Thalía y este jueves super sexy. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino, lleno de alegría. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado hasta que llegaste. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, 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 solo tu cariño. Por haberte encontrado, por haberte conocido, amor, por ser tan feliz contigo, por estar enamorado. Porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo, yo le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado hasta que llegaste. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo. Tú eres el amor que yo esperaba, tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado hasta que llegaste tú. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo. Gracias a la vida, gracias al amor, gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias, le doy gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Gracias.